Una serie original de Start Hora 8.15 pm Ahora entiendo por qué te tardaste ¿Querías dejar mi boquiabierta? ¿Me esforcé demasiado? ¿Ves cómo influyes en mí? ¿Y bien empezamos de cero? ¿Hacemos de cuenta que esta es nuestra primera cita? Podemos pasarnos la parte de en donde trabajamos Vamos a mi casa Está bien Vivir la vida Tercer paso Turbulencia Adaptación de la novela Vivir la vida De Ana Bokinskaya Este es burgués ¿Es buena señal? Sí, si no eres alérgico a ellos Así que sí amas a los gatos ¿Pensabas que mentía? No lo sé Tú leíste a Brodsky Normalmente le gustan los amantes de los perros Hola, burgués Soy Mateo Y me gustan mucho los gatos A mí él no me deja hacerle eso Si haces amistad con mi gato Todos mis secretos serán tuyos Nadie lo conoce mejor que yo Mira quién se deshace de los cuerpos de tus víctimas Un apartamento muy lindo ¿Es tu proyecto? Sí Fue más fácil hacerlo yo misma que explicar qué es lo que quiero ¿Te gusta controlarlo todo? Me gusta confiar Pero es difícil ¿Es esto? Sí No Moral No 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 Voy Pon знаете Cuando razem ¿Qué? La forma de tu cara es ideal. Los pómulos, la frente, la nariz. Podría utilizarse como un manual para los cirujanos plásticos. ¿Por eso me elegiste? Pensé que tú me habías elegido a mí. ¿Me podrías acariciar? Esto acabará mal. Yo controlo la situación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Doctor Mateo, recuerdo que preguntó por el ciclo. Hoy es el primer día. Diablos, yo pensé que tu organismo nos ayudaría, pero significa que vamos a dormir. Puedo irme a casa si quieres. Puedes dormir en la habitación, yo en el sofá. Voy a dormir aquí solo si es junto a ti. Puede ser después. Algún día. Si tú quieres. ¿Por qué? Chau. ¡Buen asalto para trabajar! Amén. 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 Yo quiero que tú seas mía, Sólo mía. Que yo siempre pueda besarte, Quiero que me des un hijo Y que sea sólo mía. Hoy vamos a ver Metrópolis y Afimal. Necesito acceso a todos los espacios y que estén limpios. Sí, María, yo hablé sobre eso ya. Buenos días. Disculpa, ya tengo trabajo que hacer. No, estoy aquí. No. María. Solo recuerdo que todos los espacios deben estar recogidos. Hazle saber eso a los administradores. Gracias. ¿Quieres desayunar? ¿Huevos fritos? ¿Te quedaste dormida por mí? No. Entonces me mentiste. Dijiste que recibías un montón de dinero por boberías. Y resulta que eres la gran jefa. Mandas a todos a tu alrededor. ¿Pasó algo? No. Todo bien. Dime, ¿vas a desayunar? También tengo que ir al trabajo, así que mejor sin desayuno. ¿Quieres que te lleve hasta la clínica? Puedo ir yo, gracias. Sucede algo. En las mañanas las cosas no son tan románticas, ¿verdad? En la tarde te permite ser tierna y en la mañana dejas en claro cuál es tu lugar. Tú controlas y yo obedezco. Quizás sea un muchacho de provincia, pero tengo sentido de dignidad. Mateo, tú no sabes nada sobre mí. Precisamente. Es como si ayer eras una Ana y hoy otra. No estás conmigo, sino en otro lado. O con otra persona. No quiero que me traten según el estado de ánimo. ¿Por qué reaccionas así? ¿Así cómo? Tú misma dijiste que prefieres la verdad. Y es claro que aquí hay algo raro. Adiós. Adiós. Chicas, pido perdón por el mensaje de vos. Nos planifiquemos la inspección de la instalación en Smolenskaya para mañana. ¿Dónde estás metida? No te habrás dejado llevar, espero. Ana, eres increíble. Los chinos apreciaron mi traje marrón. No me lo ponía desde hace años. ¿Cómo estás? Te extraño. Yo no te invité a mi casa para presumir. Me sentí bien contigo. De todas las variantes, esta es la más decente. Tiene una ventaja. Una entrada para los eventos. Podemos hacer un concierto con el desfile como te propuse, por ejemplo. Parece que te equivocaste de chat. Cuídate. Mierda. ¿Todo bien? Por supuesto. Aún hay tiempo. Usted piénselo, yo me lo pensaría. Y luego hablaré con el dueño. Nos darán una semana más para pensar. Pero usted acaba de decir que todo está bien. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Mierda. Bien, ya cálmate. ¿Alguna vez has hecho wake surf? No. ¿Vemos el amanecer mañana en el río? Me temo que el amanecer, al contrario de mí, no va a esperar mucho tiempo. Jaque mate. ¿Te recojo a las cinco en tu casa? Está bien. Hasta la vista. Duerme bien hoy. Club, mensaje reenviado. Hasta la vista. Hoy no me esforcé tanto, ¿no? Casi no te retrasaste. No hay tráfico. Nos da tiempo antes del amanecer. ¿Quieres engañar a la naturaleza? ¿Llevas traje de baño? Ahí está el propósito, verme desnuda y ridícula. También es mi primera vez, así que... compartiremos la vergüenza entre los dos. Solo te retraso. Solo te retraso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias. ¡Qué bien se siente! Me parece que aún tengo 15 años, que tengo la vida por delante, en el pasado no hay nada y no siento miedo de nada. Tú en verdad tienes talento. ¿Practicabas deporte de niña? No. Yo solo sé capturar el balance de la vida. Perdona por lo de la otra mañana. No sé qué me pasó. Simplemente sentí miedo. ¿Qué esperas de una relación? No quiero que me hagan daño. Es todo. ¿Ya te pasó antes? Les ha pasado a todos, ¿no? Si lo piensas bien. Amén. Vamos a jugar a algo. Nos haremos la idea de que estamos casados. ¿Para qué? Bueno, pues debemos entender qué nos espera. No, no me gustan esos juegos. ¿Por qué? Los juegos son importantes en las relaciones. Y lo más importante en el juego es que no da miedo perder. En realidad, el hombre sigue siendo hombre solo cuando juega. ¿Está bien? Empiezo yo. Ah... Imagina... ...que llegue a casa... ...después del trabajo. Y tengo muchas ganas de sexo. Pero tú estás muy cansada. Ajá. ¿Y tú qué piensas? ¿Me rechazarías? Mmm... No. Pero si me quedo dormida, es tu problema. Mmm... Está bien. ¿Y el hecho de que yo gane menos que tú, te preocupa? No. Y a mí tampoco. Aunque sí, sí me preocupa, la verdad. A lo mejor es que tengo complejo de provinciano. Ah... Ya sé de qué hablas. ¿Sí? Ajá. ¿Tú no eres de Moscú? No. Ni cerca. ¿De Novosibirsk? No. ¿Ekaterinburgo? Mmm... ¿Sochi? Mmm... ¿No? L... Lipetsk. ¿Da la sensación de que eres de aquí? Ah... Estaba pensando... que mis padres tal vez tenían razón y debí ser cirujano oncológico. ¿Para qué dedicarme a las cirugías plásticas? Y con clientes que me consideran incompetente. No lo sé. Todo el tiempo... intento encajar en lugar de ayudar a las personas de verdad. Y siempre me pregunto lo mismo. ¿Cuál es la verdadera razón por la que vine? ¿A ti no te pasa? No. A mí me gusta estar aquí. Gran hormiguero, grandes posibilidades. Bueno, es mi turno. Vamos. Está bien, tú abres tu clínica. Yo doy luz a un niño y tú tienes que mantenernos. ¿Te da miedo? Me gusta tu juego. Bueno, está bien. ¿Y si yo decido coquetear con alguien... sin motivos? ¿Qué? Pues... ¿Y si yo decido coquetear con alguien sin motivo? Por cierto, ¿eres celosa? No. ¿No? Considero que los celos no tienen sentido. Solo están en la cabeza de quien lo siente. Por cierto, no me respondiste. No lo sé. Yo... creo que simplemente los mataría a ambos. Mujeres, busquen el niño que el hombre tiene dentro. Así decía Zaratustra. Educación, belleza e inteligencia. Son una combinación obscena para una mujer. Y además, soy de Lipeksk. Mmm. ¿Qué tragedia es esta por nada? No es tragedia. Es solo que tú prometiste y te olvidaste. Yo no me olvidé. Solo no pude hablar con Constantín. Ana, ¿por qué mientes? Yo llamé a Constantín y tú ni siquiera le has preguntado. Tienes razón, disculpa. Es que tenía muchos asuntos. Hagamos algo, ¿sí? Yo encontraré a una persona que lo hará todo de la mejor manera. ¿Está bien? Yo quería que fueras tú. Bien, un descanso, chicas. No ha pasado nada. Solo Olga se casa y está nerviosa. Y Ana tiene la cabeza ocupada con alguien más. Rita, no hace falta montar un análisis de Partido Comunista. Solo te lo había dicho a ti. Bah, en realidad era evidente que conociste a alguien. ¿Estás con alguien? ¿Quién es Eugenio? ¿Por qué no nos habías dicho? Que tienes una crisis nerviosa en medio del momento más importante de tu vida. Porque es un asunto mío muy personal. No puedo ir simplemente corriendo a toda velocidad hacia una nueva relación. Me da miedo. Yo hasta ahora lo veo. A Sandro. Detente ahora, por favor. No soy la culpable. Quiero detener esto, pero no puedo. Ana, solo queremos saber que todo está bien. Conmigo todo está bien y yo sé que tengo la culpa. ¡Fuego! ¡No! ¡Fuego! 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 He incumplido algo Por no decir algo peor ¿Ha tomado alcohol, señorita Ana? Las mujeres siempre tenemos que estar ebrias para hacer algo tonto Venga conmigo Para formalizar la renovación de su licencia Quedarse sin licencia para devolverse el derecho de ser uno mismo Un intercambio justo, ¿no le parece? Un intercambio justo, ¿no? No, 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 no Hasta la vista. Duerme bien hoy. Hola, ¿cómo estás? Está bien. Vamos a jugar. ¿Seguro que están ocupados? Escuché que la novia es una gran fan del grupo. Para ella sería un recuerdo para toda la vida. Quizás se pueda hacer algo. Yo no te invité a mi casa para presumir. Me sentí bien contigo. Disculpa, es verdad que el mensaje no era para ti, pero no es lo que piensas. Me siento culpable. Hola, en este momento no puedo responder. Deja tu mensaje. Olga, envié a mis decoradores. Ellos una vez prepararon una fiesta temática en un solo día. Y yo ya envié los vestidos. Todo lo cobraré en bebida. Tomaré mucho, se los garantizo. Las adoro. Sobre la música, se lo envié a unos amigos. Ellos organizan conciertos de jazz. Prometen enviarnos algunas variantes. Váyanse a la mierda. No se burlen de mí. Chicas, me da mucha pena. Yo debería haber dicho esto enseguida, pero no estoy bien. Sin embargo, no me voy a justificar. Contacté con el grupo. Le pregunté las condiciones y espero que resulte. Y si hoy no cae un meteorito, podemos cenar en mi casa esta noche. Un abrazo a cada una. Hemos terminado. ¿El doctor Mateo tiene consulta hoy? Gracias. 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 Me hice los análisis. Quería saber cuándo estarán los resultados. Por favor, salga. Solo consulto por cita previa. Gracias. Gracias. Muy bien. Funciono. ¿Por qué? Disculpe, doctor Mateo Me olvidé que en el trabajo cumplimos con la subordinación Disculpa, es que tú me asustaste ¿Y dónde te has metido? Nos damos un beso en la cita y luego te pierdes tres días ¿Podemos vernos en la noche? Estaré ocupada Me voy por unos días Tenía que juntar mi agenda, ver a los pacientes Disculpa por no avisar ¿Cuándo te vas? El avión sale por la mañana En la noche no puedo, ya quedé con mis amigas Cancélanlo No, tenemos que discutir sobre la boda Posponlo, por favor Tengo que verte antes de irme Es importante Yo te envío el lugar Podemos estar en tu casa para que sea más tranquilo Yo te envío el lugar Hola, discúlpame, he estado muy ocupada ¿Dónde está tu auto? En la casa, un segundo Chicas, cayó un meteorito ¿Podemos posponerlo para mañana? Ana, ¿alguien te sigue? ¿Es casado? ¿O de la KGB? No es gracioso Me quitaron la licencia, ¿bien? Si entendí bien Tu orden ideal en tu mundo ideal desapareció Es por ese chico, ¿no? Él organizó una cita Me besó Y después desapareció por tres días Ahora regresa y se comporta como un imbécil Y yo espero a que me escriba ¿Y qué quieres de mí? Quiero un consejo desde otro punto de vista El consejo de un hombre, por favor Mi consejo es que huyas No, ese es un mal consejo Yo quiero entrar en su mente Y ver qué mierda quiere de mí Ana, tú mordiste su anzuelo ¿Todavía no lo entiendes? Te enamoraste perdidamente ¿Lo entiendes? ¿Qué? Dudas si él está interesado Buscas errores en tu comportamiento Sientes culpa ¿No lo ves? ¿Quieres entenderlo? Síguele el juego Boris ¿Qué? Pórtate bien ¿Cómo? Siéntate normal No des tantas vueltas ¿Por qué? Porque estamos en un restaurante Por favor, siéntate normal Mamá y yo no te volveremos a traer Boris, pórtate bien Por favor Yo quiero que tú seas mía Solo mía Que yo pueda besarte siempre Quiero que me des un hijo Y que sea solo mía Perdona Surgieron dificultades con una paciente Tuve que retrasarme No tienes que dar explicaciones ¿No me crees? Supongo que sí ¿Qué sigue? ¿Qué lugar tan elegante? Lo escogí intencionalmente ¿Por qué? Porque sí Estuve aquí antes Con otro hombre ¿Debo reaccionar de alguna forma? Dime, ¿a ti no te interesa Conocer algo sobre mí? ¿Hay algo que debas saber? Desde que nos conocimos Nunca me has preguntado nada Cuando hablo de otros hombres No reacciones de ninguna forma ¿Es a propósito? ¿Eso es importante? A lo mejor estás muy seguro De ti mismo Si no lo fuera No estaríamos aquí juntos Mateo, yo soy viuda Hace un año Mi esposo murió frente a mis ojos Desde entonces No he estado con nadie más Estoy intentando volver A mi propia vida sin él Quiero que entiendas eso La verdad aún no sé Si estoy lista Quizás todo es parte de la terapia O sea, según tu lógica El sexo será el fin de la terapia Después de eso Yo no te haré más falta Qué interesante Es decir, tú me acusaste De ser un calculador seductor Y resulta que comparado contigo Soy un bebé No, yo no quise decir eso Yo no sé para qué te hago falta Yo solo quiero conservar Quiero conservar lo real Que hay entre nosotros Si es que lo hay Me molesta cuando te miran así No prestes atención ¿A dónde es que vas? ¿Es por trabajo? Sí Aprovecharé para ir a casa Un colega mío se casa Y podré visitar Diablos ¿De niño no le enseñaron Que hablar de la gente A sus espaldas es inapropiado? ¿Usted tiene algún problema? Compórtese de manera adecuada O quiere salir Este chico no está bien de la cabeza Mateo Mateo Joven No me toques Mateo ¡No me toques! ¡Imbécil! Igual esperaré a que él salga ¿Entendiste? Y a ti también te esperaré Espera, ¿eres tonto? Eres un cirujano Tienes que cuidarte las manos No me interesa Cuidado No permitiré que nadie te mire así Tienes que cuidarte más Tienes que cuidarás Cortas Mira Toma No me interesa Toma No me interese Toma Octave No quiero que hagas esto para demostrarme algo a mí o a ti misma. Yo tampoco quiero. Entonces apaguemos la luz y vamos a dormir. Entonces apaguemos la luz y vamos a dormir. Te lo dije cien veces y tú no escuchaste. Ana es una de las mejores especialistas en marketing. Lo siento mucho. Surgió un imprevisto. Ahora les mostraré los espacios y les presentaré a los dueños. Al menos nos hemos asegurado de que Ana es un ser humano. Por supuesto, ¿vamos? Un día difícil. Eso puede pasar con las amigas, pero en el trabajo no hay amigos. Lo sé, por eso preparé la apertura para dentro de una semana. ¿Estás tomando algo? ¿Es una secta? ¿Necesitas ayuda? Escucha, me enamoré de mi doctora. Vedanov es viejo. No, ese no es otro. Pésimo este imprevisto. Mateo, tuve que irme urgente por trabajo. En el horno hay huevos. Las llaves, déjalas bajo la alfombra o dáselas al de seguridad. Que tengas un buen viaje. Besos. Debo admitir que subestimé al chico. ¿Tú crees que él esperaba sexo? Pero claro. Por eso se llevó las cosas consigo. ¿Y tú te lo creíste? Lo que pasó en el restaurante fue bueno. Le convino. Sucedió justo en el momento en que tú querías atraparlo. ¿Bien? Bien. ¿Está bien? Mira cómo él supo llevarte a la intimidad. ¿Y cómo se fue a tiempo para que tú te acercaras más? ¿Tú ahora estás segura de que él también es indeciso? ¿Quieres que todo sea serio? Querías mi opinión, ¿verdad? Quien se acueste contigo, seguramente no podrá olvidarte. ¿Dices que él tuvo sexo antes de verme? ¿Sólo para controlarse? ¿Ves lo que querías? Jugaste con él y él jugó contigo. Mateo. Mateo. No debiste haber ido a su casa. No pasó nada. ¿Entiendes que tú rompiste las reglas? Todo va según lo planeado. Piensa que me fui. Nos da tiempo de prepararnos. Adiós. Máneme con todo sobre Sandro. ¡Gracias! ¡Gracias!